¡Vamos, vamos, vamos! Bella, salenosa, la más bella rosa del lindo jardín Si tú sabes que te quiero, que por ti me muero, no me hagas sufrir Dime que me corresponde que no amas a nadie más que a mí Dímelo, dímelo Cuando la aurora tiende su manto Y el firmamento de histeria azul No hay un lucero que brille tanto Como esos ojos que tienes tú En la aurora, si es que duermes En brazos de la ilusión Despierta si estás dormida, morena, sí Para escuchar mi canción de amor Despierta si estás dormida, morena, sí Para escuchar mi canción Debajo de su ventana Hay un lindo mirador Donde se para la tuna Para escolar su canción Ya sé que estás en la cama Ya sé que no duermes no Ya sé que estás escuchando Las notas de mi canción No vayas, pero que no vayas Donde la mar se agita Que si dulce es la brisa Más dulce será el amor No vayas, pero que no vayas Donde la mar se agita Que si dulce será el amor Que la niña sal al balcón Te estoy esperando a ti Para darte una serenata Solo, solo para ti Que la niña sal al balcón Te estoy esperando a ti Para darte una serenata Solo, solo para ti ¡Viva la vida! 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 Los señores de Negrita se mueren por la demonio, por eso la señorita se le ha llevado a los demonios. Redobre, redobre, vuelvo a redobrar, con ese redobre me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir. Con ese redobre vuelvo a repetir, que está la bota de café, que baila la cateleña, mucho me gusta la bota, pero más me gusta niña. Redobre, redobre, vuelvo a redobrar, con ese redobre me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir. Con ese redobre vuelvo a repetir, redobre, redobre, vuelvo a redobrar, con ese redobre me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir. Con ese redobre vuelvo a repetir.